Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro vídeo. Y chicos, hoy les traigo un vídeo para compartirle uno de los Pokémon que pueden subir a Maestro de manera muy fácil. O sea, de manera súper fácil con este Pokémon, porque el daño que tiene es ridículo. O sea, el daño que tiene este Pokémon, o sea, sale de toda lógica. O sea, miren eso, o sea, solamente con saberte mover y tirar bien las habilidades, el daño que puede hacer es enorme. Miren ahí, o sea, es brutal, o sea, es brutal. O sea, tú puedes meter presión desde los primeros minutos de la partida de manera increíble. Hay que abusar de estos chicos cuando los Pokémon son bastante potentes. Como pueden ver ahí, miren el daño, o sea, el daño es ridículo totalmente. Que tiene este Pokémon y hay que abusar. O sea, hay que abusar cuando el Pokémon es muy potente y tomar la delantera todo lo posible. O sea, de manera muy fácil, ustedes van a poder prácticamente destrozar a cualquier Pokémon. O sea, lo van a poder destrozar. Y cuando esto pasa, obviamente, ustedes tienen que ir dominando la primera base enemiga. O sea, es estar todo lo posible. Miren el daño. Es que es ridículo. Es ridículo, es ridículo. Obviamente, voy a compartir la build con ustedes en otro vídeo. Si la quieren, me dejan aquí abajo en los comentarios si quieren la build definitiva para traerse la de este Pokémon. Y así puedan subir a Gran Maestro sin ningún problema. Aquí vamos a usar el Surf. Lo bueno de este Pokémon es que ustedes lo pueden usar como ustedes quieran. Daño a distancia o daño cuerpo a cuerpo porque tienen los dos. Así que pueden abusar de eso ahí sin ningún problema. Miren ahí. Miren ese daño, chicos. Miren ese daño. O sea, es ridículo. Es totalmente ridículo este Pokémon. Es que destrozamos a todo el mundo. No importa si eres bueno con él. Muy malo. O sea, no importa. Es que se tienen que ir. Me quedo aquí por si acaso intenta ir a la zona. Lo voy a reventarlo. Bueno, no quiere ir. Vamos a reventarlo aquí. Miren qué bonito el Snow Latch. Qué bonito se ve el Snow Latch. Eso me gustó. Es que me gustó un montón eso, chicos. Me gustó un montón. Miren, miren, miren. Es que es hermoso. Es hermoso cuando juegas tanto así con los rivales. Es precioso. Es precioso. Obviamente, primera zona controlada totalmente. Vamos a hacernos esto. Y aquí vamos a ayudar a nuestro compañero. Ahí está. Ya no lo hemos hecho. Vamos a encestar esto y ganamos nuestra primera zona. Como pueden ver, muy fácil. Demasiado fácil. Y más ahora teniendo la ulti. O sea, el daño que puedes tener ahora es brutal. Lo bueno de este Pokémon es que el Surf te permite. O sea, el Pokémon tiene bastante movilidad. Pero si tú ves que el Pokémon se te va a escapar, tira el Surf. Y además de que le va a hacer daño, tiene la facilidad de que lo puedes acercar. Como pueden ver, ahí el Surf. Permite que se le acerque. Y esto es buenísimo. Buenísimo. Esto lo voy a reventar. O sea, lo voy a reventar ahora. Voy a activar esto. Y aquí lo reviento. Quiero que miren el daño, chicos. Miren el daño. Miren el daño. Es que no vale. O sea, es que no vale. No te vas. El rango de daño que tiene este campeón es ridículo. Ridículo, chicos. Ahí vamos ahí. O sea, para mí. Si ustedes me dicen, dime un top 3 o 4 de los mejores Pokémon de Pokémon Unite. O sea, lo más fuerte que hay. Yo lo tengo claro ya. O sea, jugando este juego lo tengo totalmente claro. En cada rol, cuál es el mejor Pokémon. O sea, es muy claro lo tengo. Y obviamente, uno de los Pokémon más poderosos, obviamente, tiene que ser este. O sea, es lógico. Porque es que se puede notar. O sea, ustedes lo ven ahí. Que el daño es ridículo. No importa si tú eres tanque. No importa si tú eres un AD. O sea, no importa. Le da igual. A este Pokémon le da igual. Pero bien. Dentro de los mejores Pokémon que tenemos Pokémon Unite. Se encuentra este. Tenemos también a Lucario. O sea, de los mejores Pokémon que hay en Pokémon Unite. Tenemos también Axor. Para mí. De los mejores. Vamos a reventar esto, chicos. Miren el daño. Miren el daño, chicos. Qué locura. Qué locura. No, no. Esto es increíble. Esto es increíble, chicos. Increíble. Está rota. Aquí vienen otra vez. Aquí vienen otra vez. Miren ahí. Nos vamos echando para atrás y reventando. Echando para atrás y reventando. Me voy a recuperar. Pero es para ayudar un poquito a Pikachu. Ahí está. Los reventamos. Cuidado ahí. Tranquilos. No, un poquito para atrás. Ahí me reventaron, ¿no? Ahí me reventaron. Me tiraron el Ultimate. Está bueno. Está bueno. Ya hemos gozado bastante. Este Pokémon. Está Axor. Está Lucario. Puedo poner ahí más o menos de los mejores también a Snorlax. Es el mejor tanque para mí del juego. El mejor jungla. Le dije que hay un empate para mí. Entre Talonflame y Axor. Para mí son los mejores junglas del juego. Luego en ADC. O sea, como un ADC. Un atacante a distancia. Es que este Pokémon entra también. O sea, es que... Este Pokémon entra también, chicos. En daño así a distancia. Este Pokémon es lo que es muy fastidioso, chicos. Le gusta fastidiar. Vamos a matarlo a todos. Miren ahí. O sea, si no usan el Flash. Si no usan... Si no usan el Flash. Es que estaban muertos. Estaban totalmente muertos. Vamos a ver. Ellos están por aquí. Estoy casi seguro que están por aquí, chicos. Es que me voy tranquilito. Para ver si lo puedo encontrar. Bien. Yo creo que el combo correcto con este Pokémon. Por lo que he experimentado varias veces. El primero tirar el Tornado. Y luego tiras el Surf. O sea, esas dos se combinan muy bien. Gracias. Ahí está. Nos llevamos a... Cuidado. Se están haciendo asardos. Miren ahí. Que dan un tocadito. Vamos allá. Vamos a terminar de reventar. Ahí está. Muy bien. Ya nos hacemos asardos. Eso es. Reventamos aquí. Ya ganamos. Ahí ya ganamos. O sea, lo dejé tocadito a todos. Si había tenido la Ulti. Creo que me había hecho una pinta aquí. O sea, estoy seguro. Ahí está. Se muere este. Y vamos con el otro. O sea, si se mete Vinasor. Vamos a reventar a Vinasor. Vinasor me da igual. Que esto sea un super tanque. Me da igual. O sea, me da todo igual ya. Vaya. Miren ahí. Miren ahí. Miren ahí. Muerto. Vamos a ver. Bueno, no nos va a dar tiempo para entrar ninguna. No nos va a dar tiempo para entrar. Pero miren el daño, chicos. Me da risa. Me da risa como mira su tubo que usaba el Flash. Y solamente le metí dos habilidades. Increíble. Increíble. Bueno, chicos. Este es uno de mis Pokémon favoritos. Un a distancia. Ataque especial. Me encanta. Kramorak. Kramorat. Algo así que se llama este Pokémon. Fue de una generación que no jugué. Pero me encanta. Me encanta. Así que, chicos. Sin más, me despido. Mi nombre es Jackson Taylor. Se me cuidan. Adiós. Sí, 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 sí.